¡Hola a todos! Continuamos con álgebra lineal, el tema 1, números complejos, y en esta ocasión vamos a resolver números complejos, pero en la operación del producto. Tenemos aquí la fórmula que ya habíamos visualizado en videos anteriores, que decía que A más BI por C más DI nos daba AC por menos BD más AD más BCI. Básicamente esto significa que si le asigno los valores, bueno en este caso las letras, únicamente para el valor numérico A, B, C y D, a la hora de resolver esto sería A por C, que sería 2 por menos 5, menos B por D, que sería 3 por 7. Esto nos daría la parte real y la parte imaginaria sería A por D, 2 por 7, más B por C, 3 por menos 5. Esta es la parte imaginaria, la parte real nos da aquí y la parte imaginaria de este lado. Entonces, si operamos nos quedaría 2 por menos 5, nos queda menos 10, menos 3 por 7, nos queda 21. nuevamente esta parte real, nuevamente esta parte real, más 2 por 7, que son 14, más 3 por menos 5, que son menos 15. la parte imaginaria, de tal forma que tenemos menos 10, menos 21, son menos 31, más 14, menos 15, nos queda menos 1, y la I, y entonces nos quedaría menos 31, más por menos, nos queda menos, y 1 por I, nos queda I, únicamente menos I. Este sería el resultado, menos 31, menos I. Esta es una forma de resolverlo, tenemos otra forma, una alternativa, como resolvemos, digamos que el producto de dos binomios en álgebra, y este, pues son dos binomios, podemos hacerlo de la siguiente manera, tenemos 2 más 3 I, que multiplica a menos 5, más 7 I. En álgebra, normalmente lo que hacíamos era esto, multiplicar 2 por menos 5, y luego 2 por 7 I, luego 3 I por menos 5, y 3 I por 7 I. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, es otro método. Entonces, hacemos 2 por menos 5, voy a colocarlos, 2 por menos 5, más 2 por 7 I. Luego tenemos 3 I por menos 5, el siguiente, tenemos 3 I por 7 I, y operamos, 2 por menos 5 nos da menos 10, más 2 I por 7 I, son 14 I, más 3 I por menos 5, son menos 15 I, y 3 I por 7 I, son 21 I cuadrada, entonces son más 21 I cuadrada, bien. Como tenemos que representarlo como número imaginario, este I cuadrada, obviamente tiene que desaparecer, es decir, lo más que podemos detener dentro de un número complejo, es la I sin exponente mayor a 1, este es un I cuadrado, pero recordemos lo que hemos visto en videos anteriores, si sabemos que I, el número imaginario, es igual a raíz de menos 1, si yo elevo al cuadrado, a la I, pues también tendría que elevar al cuadrado, este menos 1, entonces si elimino la raíz y el cuadrado, nos quedaría que I cuadrada, es igual a menos 1, como lo hemos visto en videos anteriores, si sustituimos este menos 1 aquí, nos queda de la siguiente forma, menos 10, luego 14 I menos 15 I, nos queda menos 1 I, o más bien dicho como menos I, más 21 por menos 1, ¿sale? lo que va a hacer este menos 1, es invertir el signo del número al que está multiplicando, que en este caso es el 21, en lugar de más 21, nos va a quedar como menos 21, entonces tengo menos 10, menos I, menos 21, y ahora sí puedo sumar este menos 10, y este menos 21, nos quedaría como menos 31, menos I, que si ustedes observan, es exactamente lo mismo que obtuvimos por el otro método, y esta sería la manera, de resolver, el producto, de dos números complejos, ¿ok? bien, les voy a dejar de tarea, que hagan, este, el siguiente ejercicio, que les voy a mostrar, a continuación, este que tenemos aquí, es 3 más 2 I, por 5 menos 3 I, copienlo, resuélvanlo, y, en el siguiente video, les doy, en este caso, la solución, ¿vale? bien, nos vemos, hasta la próxima.